¡Suscríbete al canal! 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 Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata, se mata así Se mata así, se mata así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y esto es un sabor, que es un saborcito Y echaremos salsita, por favor 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 Palomita, cruce el ancho mar, aquí estoy esperando que te canses de volar. Vuela, vuela, palomita, cruce el ancho mar, aquí estoy esperando que te canses de volar. Uy, con su bolsito comparen.